3. Parlamentarios del uribismo también respaldan la inhabilidad para jefes de control como aspirantes presidenciales. Tras la propuesta del fiscal general Francisco Barbosa para que los jefes de los entes de control como el procurador y el contralor se inhabiliten para la presidencia de la república, el Centro Democrático, por medio del representante por Bogotá, Gabriel Santos, hijo de Pacho Santos, anunció que radicará en los próximos días un proyecto de reforma constitucional para bloquear las aspiraciones presidenciales del contralor, el procurador y del fiscal. La iniciativa busca que ellos no puedan aspirar a la presidencia hasta ocho años después de entregar su cargo. La propuesta del representante Santos es mayor a la que anunció el senador de Cambio Radical, Germán Barón, quien también radicará un proyecto que inhabilita por cuatro años a los jefes de los organismos de control para aspirar a la jefatura del Estado.